La primera vez que te vi, me enamoré de ti, cuando te oí hablar, sentí el pulso acelerar, desde entonces eres ya. Mi mayor necesidad, la razón de mi vivir, mi remedio, mi agua y pan. Dame tu mano y subamos, los dos hasta el cielo, en un beso eterno. Te vamos, nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal. Eres ya mi otra mitad, parte mía fundamental. Complemento para ser, ya sumados un total. Desde entonces eres ya, mi mayor necesidad. La razón de mi vivir, mi remedio, mi agua y pan. Dame tu mano y subamos, los dos hasta el cielo, en un beso eterno. Bebamos, nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal. Dame tu mano y subamos, los dos hasta el cielo. En un beso eterno. Bebamos, nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal. Dame tu mano y subamos, dale tu mano y subamos, los dos hasta el cielo, en un beso eterno. Bebamos, nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal. Bebamos, nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal. Bebamos, nuestro mutuo aliento, viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal. Bebamos, nuestro mutuo aliento. Bebamos, nuestro mutuo aliento.